Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a Pensar Educación rumbo al 2036. Si usted se acaba de incorporar por primera vez a la señal de Salgalú Televisión, o si por primera vez está enganchado con el Facebook del Consejo Nacional de Educación, yo quiero contarles que esta posibilidad de tener este programa, de tener Pensar Educación rumbo al 2036, es la posibilidad de tener un espacio de diálogo, en primer lugar, sobre los temas que tienen que ver con la educación, y donde además, no solamente están los especialistas del Consejo Nacional de Educación, con su mirada, que es muy útil, sino que quiere incorporar y sumar la mirada, la forma de ver, de toda la comunidad educativa, y por ende, de todo el país. Cuando se habla de un proyecto educativo nacional hacia el 2036, todos los actores sociales están involucrados, nadie puede quedar fuera. Y en ese esfuerzo, es que les proponemos que nos encontremos aquí, todos los martes a las 4 en punto, para llevarles a ustedes Pensar Educación rumbo al 2036. Fíjense en pantalla, aparece la dirección electrónica del fanpage del Facebook del Consejo Nacional de Educación, ahí está. Ustedes pueden seguirnos en vivo en cualquier momento, y después en las reproducciones posteriores. Ahí está la dirección de Salgalú Televisión. También nos pueden seguir en Inversiones en lainfancia.net, otra de las plataformas que se ha sumado a este espacio de conversación y de diálogo sobre educación. Ven, ahí están las letras en rojo, Proyecto Educativo Nacional. Estamos en el quinto programa, por supuesto que quienes nos acompañan desde el comienzo, pues muchísimas gracias, gracias por estar con nosotros, por sumarse, y a quienes se incorporan decirles que hoy comenzamos un programa que va a estar dedicado a la salud infantil en el marco de la educación. Lo que pasa es que el nuevo Proyecto Educativo Nacional ha decidido partirse en grupos por edades, pero además empezando justamente en la primera infancia y llegando hasta el final de la vida, hasta el adulto mayor, el hombre y la mujer, digamos los ancianos de nuestro país, que también quieren ser incorporados en un Proyecto Educativo Nacional, donde también, por supuesto, hablaremos de ellos y tendremos muchas cosas que decir. Así que los invitamos desde ya a que nos acompañen siempre, aquí en Pensar Educación rumbo al 2036, a que se sumen, a que nos escriban, a través del chat, sus comentarios, siempre los vamos a compartir y por supuesto se los trasladaremos a nuestros invitados cuando hay alguna pregunta o algún comentario que podamos transitar o transmitir hacia la mesa. Bueno, para entrar en materia, quiero presentarles un reportaje, un reportaje que ha sido trabajado, ha sido desarrollado por el equipo de comunicaciones del Consejo Nacional de Educación y tiene como punto de partida una cifra que es muy potente. Los peruanos entre 0 a 5 años representan el 10,5% de la población. Es una etapa de vida clave en la forma como se desarrolla en esos primeros años, van a depender mucho de los logros del futuro. Este reportaje va a ser un insumo para una posterior entrevista aquí en el programa. Así que adelante con el informe, adelante con este programa, La Salud Infantil en la Educación. Los peruanos entre 0 a 5 años son un poco más de 3 millones de niños y niñas, lo cual representa el 10,5% de la población. Esta etapa de la vida es clave porque de la manera como se desarrolla en los primeros años, dependerán los logros del futuro. Una buena alimentación, el fortalecimiento de la autoestima y una atención oportuna de las enfermedades son condiciones necesarias para que los niños y niñas cuenten con un desarrollo adecuado. Dentro del Ministerio de Salud existe un plan de acción para la reducción de la anemia y la desnutrición crónica, que es un plan del 2017 al 2021. Este plan de acción engloba diferentes estrategias y una estrategia primordial es ver la parte de salud, digamos, del niño, enfocando que la anemia se presenta, según los datos estadísticos que tenemos, en los niños menores de 2 años. Este plan de acción, que es a nivel nacional, porque lo comanda el Ministerio de Salud, está enfocado a trabajar con el niño menores de 2 años y también con las madres gestantes, porque hay que prevenir a aquellos niños que todavía están en la etapa, digamos, del embarazo. Estas acciones son a través de, primero, fortalecer al recurso de salud en los temas relacionados con anemia, para que se incentive más su trabajo. Tenemos la política de la parte de multimicronutrientes, la parte de las gotitas que se dan a los niños, los controles prenatales, las vacunaciones de los niños, el combate, digamos, o las acciones referentes a disminuir la parasitosis en niños, para que el niño con parasitosis, obviamente, le va a dar lugar a que presente anemia. Estas acciones deben ser trabajadas de forma multisectorial desde el Estado, pero también desde la sociedad civil en todos los rincones de nuestro país. La política de reducción de la anemia es una política nacional. Al ser política nacional, los otros ministerios, en este caso el MIRIS, también están promoviendo el consumo de alimentos ricos en hierro, están capacitando a su personal y están mejorando, digamos, las condiciones de alimentación de esa población. A través del Ministerio de Educación tienes lo que es una alimentación saludable, a través de los colegios, que también van a incentivar, mejorar las condiciones de alimentación de la población. La erradicación de la desnutrición y de la anemia es todavía una deuda pendiente. A esto se suman problemas médicos como la diarrea y las infecciones respiratorias, así como un creciente nivel de obesidad. Esta atención es importante porque es en la primera infancia donde se produce un desarrollo cerebral acelerado para un posterior desarrollo cognitivo y un aprendizaje óptimo en la persona a lo largo de su vida. Bueno, este tema de anemia y desnutrición creo que es un tema sumamente importante en un país como el Perú, donde hay pobreza y pobreza extrema. De tal manera que esta situación repercute muchísimo en el desarrollo, en el crecimiento y en el desarrollo infantil, especialmente en los niños más pequeños. Y más aún, si la madre es una madre desnutrida, ya va a traer niños también desnutridos y va a tener problemas. Y esos problemas, que son generalmente de la pobreza, se transmiten intergeneracionalmente. Los efectos son muy grandes, efectos en el crecimiento, en la talla, en el peso y efectos en el desarrollo, en el desarrollo físico y en el desarrollo mental, en el desarrollo cognitivo e incluso en la propia conducta. Entonces los niños que tienen este tipo de problemas no aprenden igual que otros niños, no tienen el mismo nivel de atención y concentración. Su desarrollo cerebral también, si la desnutrición es muy fuerte, está impedido también, está limitado por esa condición. Entonces es un problema grave que tiene que ser atacado por el Estado, porque todos los niños tienen derecho a un crecimiento sano, a un desarrollo y a una educación igual para todos los niños del Perú. La anemia, si bien puede agravarse por factores como la pobreza, no es exclusiva de ella. Como vemos, una respuesta sobre estos distintos problemas requiere de la acción conjunta del Estado, con el apoyo de la familia bien informada. Seguimos en Pensar Educación rumbo al 2036 y han visto este informe preparado para este programa que tiene por título La Salud Infantil en la Educación. ¿Cómo nos presentaba la problemática, digamos, de la anemia, pero también de otras enfermedades que podrían retrasar los logros de aprendizaje en este grupo tan importante que es entre los 0 y los 5 años? Incluso nos daban una data que entre los 0 y los 2 años el promedio de anemia en el país llegaba al 30%. Pero cuando uno pone la lupa en esa cifra y distingue urbano con rural, las cifras pueden ser sumamente diferentes y lo rural puede dispararse a niveles de anemia absolutamente preocupantes. Para eso hay estrategias, hay que enfrentarlas, pero habrá que ponerle todo el énfasis también en este proyecto educativo nacional para multisectorialmente poder atacar un fenómeno como este. Lo segundo que quería comentarles es que nos escriben en el chat, por ejemplo, nos escribe el profesor Julián Osorio que nos plantea que este es un programa que debería ser visto por los profesores y los profesores deberían sumar con sus opiniones. Bueno, no estoy más de acuerdo con él en eso, imagínense, ojalá más profesores se sumaran. ¿Cómo pueden hacerlo? A través del chat con sus opiniones, sus comentarios, pero también estando al tanto de cómo los coordinadores macro-regionales del Consejo Nacional de Educación están trabajando para unir esfuerzos de parte de sociedad civil, de parte de gremios, de parte también de maestros para que con su mirada puedan sumar a este proyecto educativo nacional que no desea quedarse solo en Lima, sino desconcentrar al máximo su mirada. Así que gracias al profesor Julián Osorio que nos escribe y que nos manda saludos, como a Samuel González que también lo hace. Muchas gracias por estar con nosotros en Salgalú Televisión y en la plataforma del Consejo Nacional de Educación. Muy bien, el reportaje que hemos visto, créanme que es un insumo fantástico para la conversación que vamos a tener en instantes en nuestros estudios. Ya está con nosotros la doctora Sara María Vega Sánchez. Ella es médico cirujana, especialista en pediatría. Ha sido además directora de la Dirección de Mujer, Niños y Adolescentes del Ministerio de Salud y directora general de la Dirección General de Familia y Comunidad del Ministerio de la Mujer. Además ha sido paspresidente de la Sociedad Peruana de Pediatría, con lo cual tiene una experiencia en el tema infantil que nos va a ayudar muchísimo a abordar este tema que nos hemos planteado en el programa de hoy, la salud infantil en la educación. Vamos con ella, una pausa, una pausa breve, no sin antes agradecerle por supuesto a nuestros auspiciadores, en principal la derrama magisterial que hace posible que este programa llegue a todos ustedes, justamente la organización con fines previsionales de los maestros también es parte de esta apuesta, es parte de Pensar Educación rumbo al 2036. Pausa breve y seguimos con más. Quédense con nosotros. No se vayan. Si hablamos de la niñez, no puede haber discrepancias. Todos tenemos que estar juntos. Y sin algo tenemos que demostrar unidad. Los peruanos es en la lucha contra la anemia. Yo quiero que mi hija sea sana, fuerte, que aprenda en el colegio. Eso debemos hacer todas las mamás, por amor a nuestros hijos y amor a hierros. Hemos dicho que en 2021 tenemos que bajar la anemia a menos del 20%. Y si lo hacemos todos juntos, vamos a lograrlo. Por eso es que necesitamos demostrar amor. Amor por quien más lo necesita, por la niñez. Pero un amor invencible, un amor que lo puede todo. Un amor de hierro. Y hierro es lo que necesitamos darle a todos los niños y niñas. Gobierno del Perú. El Perú primero. Que bueno que se han quedado con nosotros. Estamos en Pensar Educación rumbo al 2036. Y tal como lo habíamos anunciado, nos acompaña la doctora Sara María Vega Sánchez para hablar de este proyecto educativo nacional que está trabajándose, que tiene un enfoque centrado en las personas y que además está pensando también en dividirse a partir de grupos etarios muy importantes. Doctora, bienvenida. Gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias. Yo encantada de estar en este programa, de Pensar Educación y con una audiencia fundamentalmente, entiendo, de educadores. Así es. Porque la unión que tiene que haber tan estrecha entre los diferentes actores sociales, fundamentalmente entre los educadores y los profesionales de la salud, para llevar adelante la primera infancia, es fundamental. Quiero pedirle que abordemos ello. Este proyecto educativo nacional va a trabajar primera infancia, pero no lo va a hacer solo, sino lo va a hacer de forma multisectorial con salud y con otros, por supuesto, actores. Cuénteme por qué ese vínculo es tan importante. Es fundamental. ¿Por qué? Porque los maestros son los grandes líderes en las comunidades de todo el Perú. Entonces, ellos tienen que tener una palabra autorizada y un conocimiento sólido acerca de lo que conviene a la primera infancia en lo referente a salud en los primeros cinco años de vida. Pero también deben reconocer que en los primeros dos años se da una parte muy, muy importante, muy poderosa del desarrollo infantil y del crecimiento infantil. Entonces, cuando nosotros trabajamos con escolares, no digo que estemos mal, pero lo que sí digo es que tenemos que avanzar y de repente esos hermanos nos van a ayudar, aconsejados buenamente por los maestros, a cuidar de sus hermanitos mejor de lo que ellos fueron cuidados. Buen punto. Porque este asunto no es solamente de profesores, no es solamente de profesionales de salud, es asunto de familias. Primera infancia y primeros dos años es familia. ¿Qué pasa en el cerebro de un niño entre los cero y los dos años, doctora? Se forman lo que se llaman las conexiones, sinapsis, pero digámoslo en sencillo, las conexiones cerebrales, la maduración del cerebro, en el sentido de que el niño va integrando diferentes destrezas, aptitudes, habilidades para poder salir adelante en la vida. ¿Sólo lo puede hacer en ese momento de su vida? No, no para nada, pero se concentra ahí un porcentaje enorme, además que hay una potencialidad tremenda de las neuronas para realizar estas conexiones, esta sinapsis, y entonces el niño está, ¿cómo le podría decir? apto, abierto a todo lo que sea una estimulación sana, no una estimulación desesperada ni mucho menos, pero ¿de dónde debe venir esa estimulación? De la familia, no precisamente de la televisión ni de los smartphones. ¿Por qué? Porque está el cerebro en un grado de desarrollo que no puede captar cosas que nosotros sí captamos cuando estamos mirando una imagen en la televisión o en un smartphone. Necesitan la relación, el vínculo humano, ¿sí? La palabra, la mirada, el afecto, la caricia, y eso ayuda a establecer los mejores vínculos, sobre todo en el primer año de vida, se desarrolla lo que se llama la confianza básica. Por eso me da un poquito de pena que en el programa no se mencione para nada lo que significa la lactancia materna, que es el eje vertebrador de la salud infantil. De acuerdo, de acuerdo. Que no se diga que cuando hablamos de los cero a los cinco años, el nacimiento es el momento en que le podemos dar el mejor regalo a ese niño cuando clampamos el cordón humilical o lo pinzamos al minuto, a los dos minutos, y ojalá cuando deje de latir, porque estamos haciendo una transfusión efectiva de hierro que le va a durar durante seis meses a ese niño. Claro, claro, claro. No disculpe la redundancia, ¿no? No, no, perfecto, doctora. Me perdonarán, pero me apasiona este tema. Y luego la lactancia materna que tienen los nutrientes, que ninguna leche, por más propagandas que hay artificialmente. No existe producto mejor que la leche materna. Y mire, yo me muero de risa, porque cuando dicen esta, me muero de risa y también de preocupación. Claro, claro. Porque cuando en la televisión sale, vamos a los MGM, a los TGM, que no sé qué, de repente existe un poco de MGM o esas palabras raras, pero en la leche materna sí funciona. En las fórmulas artificiales no funciona. Entiendo. En un instante voy a poner el chat en pantalla porque hay gente que quiere comunicarse con usted y decirle alguna cosa importante. Pero antes de ello, yo quería preguntarle por lo siguiente. Durante años nos preocupamos por la desnutrición en el país, sobre todo en ese grupo de población, en los más pequeñitos. El país creció, la desnutrición bajó, cierto que quedan bolsones de desnutrición crónica en algunas zonas del país. Y en Lima, qué vergüenza. Pero aparece esto de la anemia, de la que no hablábamos muy a menudo. ¿Por qué? No es que aparece, sino que aquí es lo que falta en el tema de políticas, buscar lo que se llama la atención integral de la primera infancia. Entonces, se ha manejado el tema de la nutrición, pero se olvidaron de dar consejería nutricional, de insistir en las bolsas de micronutrientes, de multimicronutrientes, como se llama, y entonces nos hemos quedado con este flagelo que es la anemia. Porque lo que decía la doctora Valdivieso, de que hay una disminución muy importante de la capacidad cognitiva en los niños. O sea, la capacidad de aprender es clave cuando bajan los niveles, la cantidad de glóbulos rojos en la sangre. Claro. Vamos con esos comentarios y esos mensajes. Pero yo les quiero decir algo. Sí, dígalos, dígalos mientras los vamos viendo en pantalla. No se preocupen. No solamente en este momento, porque los educadores lo deben saber, estamos frente al problema de la desnutrición en nuestro país. En nuestro país, en lo relacionado a nutrición, existe lo que se llama un monstruo de tres cabezas. Una cabeza es la de nutrición. Otra cabeza es el sobrepeso y la obesidad. Por eso hábitos saludables es clave. Y la otra es la del déficit de hierros y micronutrientes. De acuerdo. De acuerdo. Ese es el monstruo de las tres cabezas. El monstruo de las tres cabezas. Tenemos dos comentarios que le llegan a través del chat. Doctora Julián le pregunta, o comenta, ¿no? Urge que el gobierno central se enfoque en alimentar adecuadamente a los infantes y niños, hasta al menos, dice él, sexto grado de primaria, con apoyo de nutricionistas, al menos en los jardines. Claro está, con apoyo de los gobiernos regionales, locales y distritales. ¿Qué le parece la opinión de Julián, doctora? Yo me preocupo un poco, no sé de dónde nos escribe Julián. Yo creo que el gobierno sí tiene determinados grupos poblacionales a los cuales hay que prestarles una asistencia. Pero hay que trabajar los temas de seguridad alimentaria. También. Por supuesto, no solamente en lo local. Los alcaldes tienen una gran responsabilidad en este tema. De acuerdo. Sino también desde los gobiernos regionales y el gobierno central, ¿no? Porque las familias son finalmente las que deciden qué le dan a los hijos, pero tienen que tener una asesoría. Correcto. Gracias Julián por escribirnos, gracias por estar en el programa, en Pensar Educación. Le dice Samuel González, doctora, interesante tema, quisiera saber por qué no se ven mejoras en la atención de la salud en lo rural. ¿Qué nos falta? Porque de lo contrario, nuestra niñez no tendrá armas para desarrollarse. Le plantea Samuel esta duda. Definitivamente, un factor que influye es la tremenda complejidad de la geografía de nuestro país. Eso es impresionante. Definitivamente influye el hecho de que las grandes urbes, no sé, prácticamente somos 25% nada más de rural. Así es. Eso influye porque ahí los profesionales, el personal capacitado, es donde se siente atraído como la abeja a la miel. Entonces es difícil que salgan a las poblaciones más alejadas. Pero lo que es más grave, y eso a mí me preocupa, es que las personas de la comunidad, que deberían ser el gran potencial del país, necesitan renovar capacidades, necesitan renovar aprendizajes. Hay muchas cosas que se enseñaron hace 20 años, de repente hace 15 nada más. Hay que revisar, ¿no? Que ya no, ya fueron superadas. Así es. Y las seguimos escuchando día a día cuando vienen a la consulta los niños. Doctora Vega, tengo un comentario más que nos llega a través del chat de Salgado Televisión. Gracias, Samuel, por escribirnos. Dice Rosario, la anemia en la primera infancia, en el ámbito rural, es un problema invisibilizado, dice ella. Si no atacamos este flagelo, no podremos garantizar una educación de calidad, ni una mejor sociedad de cara al futuro, le dice Rosario Malpartida. Anemia en el espacio rural. Ella tiene absolutamente toda la razón. Yo también pienso lo mismo. Y ahí, de lo que se trata, ay, no sé si se enojen, yo soy muy... Dígalo, dígalo, no, no, por favor. De lo que se trata es de salir, salir a los hogares, que salgan misiones del Ministerio de Salud, del Ministerio de Inclusión Social, que salgan a las comunidades para enseñar y motivar a las madres, porque muchas veces ellas no lo hacen porque no quieren, porque no les da la gana. Es porque no se les ha instruido lo suficiente ni se les ha convencido acerca de la importancia de dar, aunque sea un poquito de productos animales, de que los cuyes no sean solo para las fiestas, ¿no es cierto? Y que se les den los micronutrientes de la mejor manera, ¿no? Y seguimos viendo... ¿Está hablando usted de una gran movilización social, doctora? Por supuesto. ¿De eso es de lo que está hablando usted? Yo sí, por supuesto, porque yo creo, yo creo, estoy firmemente convencida de que la primera infancia lo merece. Nuestra primera infancia es nuestro futuro. Es una realidad que tenemos que tomar con fuerza para avanzar en mejorar, porque si no, no se puede pensar en educación que no va unida a la salud. No sé si lo entiendo. Hay mucha dificultad para aprender cuando un niño no está, no es sano. O sea, educación y salud no son compartimentos estancos, diferenciados. Tienen que estar absolutamente comunicados por vasos capilares, digamos. Pero muy estrechamente. O sea, la estimulación, por ejemplo, no puede ser un patrimonio exclusivamente para el aprestamiento. No puede ser un patrimonio exclusivo de educación, porque las señoras van a llevar a los niños a que hagan sus controles de crecimiento y desarrollo. Pero también en la parte de los educadores tienen que saber sobre consejería nutricional, sobre estos temas tan simples de los multimicronutrientes, que muchas veces se dice, no, solamente yo en el hospital o yo en la posta o en el centro de salud. No es así. Tenemos que socializar el conocimiento, compartirlo, abrirnos un poco de esos compartimientos estancos de los cuales usted me está hablando. De acuerdo. Lo siguen a través del Facebook del Consejo Nacional de Educación, de su fanpage, y quieren preguntarle lo siguiente, doctora. Pepe le pregunta, Pepe Juan Quispe Vilcapoma, hay una relación directa entre anemia y aprendizaje, dice él. Y le pregunta, ¿por qué el gobierno no se da cuenta de eso? De pronto sí se da cuenta, doctora, pero es un país grande, complejo y con capacidades de gestión muy difíciles. ¿Sabe por qué? No sé. Cuénteme. Yo lo que siento, lo que interpreto, es que sí se dan cuenta. Pero no se convencen todavía, es una forma de trabajar del gobierno. Yo soy un poco difícil para hablar las cosas de veces. No, sobre el que pedí a las pongas con franqueza. Yo mismo soy, ¿no? O sea, a mí no me puede ayudar nadie de la comunidad, porque yo soy el que doy la palabra, porque soy el gobierno y tengo la verdad. Y la verdad, la verdad es que yo creo que los peruanos, si sabemos tocar a las puertas, somos capaces de participar, de congregarnos en una gran cruzada que vaya más allá de los lemas, que vaya la acción concreta, no son muchas cosas. Pero criando, criando adecuadamente a nuestros niños, probablemente la violencia pueda bajar y bajar bastante. No tendríamos gringachos, si las madres y los padres, todos, porque hemos visto proyectos y sabemos de proyectos que han sido totalmente exitosos. ¿Por qué no intercambiamos? ¿Por qué no somos generosos? Y vamos a otros lados y entregamos eso. Y en el gobierno se dejan entregar esa sabiduría que se ha logrado con bastante esfuerzo. Esta semana el presidente Vizcarra ha presentado un proyecto con varios enfoques de cara al Perú del Bicentenario. Y en esos enfoques hay uno que tiene que ver con salud y justamente con anemia. Es ahí donde pongo el tema sobre la mesa. No hay quizás interés y conocimiento por parte del presidente y su gobierno de lo que ocurre, pero lo que falta es capacidad de gestión del sector salud en las regiones, doctora. No solamente es cuestión de capacidad de gestión, que la hay definitivamente. Acuérdese que en el tema de la descentralización, los del nivel central decían, no, ahora les toca a los descentralizados y los descentralizados se han perdido. Entonces yo creo que no es solo capacidad de gestión, sino repetir los mismos errores en el sentido del enfoque. Porque si ahorita nos concentramos en anemia y no vemos los otros aspectos como el que les he señalado de la amenaza de la obesidad, del sobrepeso, de la violencia, de los hábitos saludables, seguramente dentro de cinco años vamos a estar en que, uy, pero ¿cómo es posible que no les enseñamos a los niños a tomar agua? Porque ahora toman néctar de pera, como he visto ahora una propaganda en que aparece el néctar de pera, pero si eso está proscrito por la Organización Mundial de la Salud, ¿qué jugo? Ni qué jugo, nada de bebidas azucaradas. Los niños deben acostumbrarse a tomar agua para ser sanos. No que tomen un juguito de vez en cuando, pero no todos los días, ¿no? Pero ahí tiene usted una industria que no está dispuesta a ceder posiciones. Pero por supuesto, es que hay demasiados intereses, acuérdese todo lo que ha costado el reglamento de la alimentación saludable. Y en eso pensaba, justamente. Es que es así, pues. Es que son luchas enormes, eternas. Nosotros, yo trabajo, yo actualmente presido la Asociación de Consultores en Lactancia Materna y trabajo con lactancia materna y el reglamento de alimentación infantil. Estamos esperando que se aprueben las acciones por su salud y hasta ahora. Y sabemos que hay lobbies. No sabemos con quién ni ante quién, pero es muchísimo dinero. Seguro. Miles de millones de dólares. Quería preguntarle también por esta mirada hacia primera infancia. Mi sensación es que nos hemos ocupado de los pequeñitos a partir de los tres o cuatro años en adelante. Pero de pronto ha venido una bocanada de aire fresco que nos dijo, oiga, un momentito, cero a dos años es absolutamente central. ¿Por qué no estaban en las políticas, doctora? ¿Qué quiere que le diga? Le quiero decir algo. No son solamente los primeros dos años. Ahora lo que se habla y se repite son los primeros mil días. O sea, desde el embarazo. Eso le dice desde la gestación. Cuando esa madre tiene un embarazo accidentado, problemático, se va a afectar el desarrollo cerebral de ese niño. ¿Se da cuenta? No es solamente cuestión de medirle la presión y todo. No, hay que ver una integralidad. O sea, es desde el embarazo hasta los dos años. Ese es el periodo más vulnerable de la vida del ser humano en relación a su desarrollo para la vida futura. Tengo un último chat que nos llega a través de Salgalú Televisión de la plataforma de Salgalú. Vamos a ponerlo en pantalla. Le dice Enrique Arevalo, doctora Vega, un fraterno saludo desde Aguaitía. Imagínense dónde nos están viendo. Un saludo. Nosotros los maestros queremos trabajar más cerca con el sector salud porque pienso que es clave. Felicitaciones. Le dice, nos dicen desde Aguaitía. Un abrazo a Aguaitía. Tremendo. Tremendo lugar de la selva del Perú. Usted me ha emocionado tremendamente. Mi madre ha sido maestra. ¿Su madre fue maestra? ¿De escuela pública? De escuela pública. De la gran unidad escolar General Prado. Yo la acompañaba al colegio. De acuerdo. Ella creó lo de los municipios escolares. Fue una de las que impulsó esto. Pero lo que yo le quería decir es que este amor es largo y que yo no soy la única pediatra ni la única profesional de la salud que quiere trabajar con los educadores. Sabemos que juegan un rol pero determinante en la comunidad. Y hay buenos maestros, doctora. Maravilloso. Involucrados con sus chicos a más no poder. Sí, hace ya como 30 años con el colegio médico que hicimos un libro de educación para la salud materno-infantil con el auspicio de UNICEF. Y nos paseamos por todo el Perú entregándolo. Y yo no puedo olvidar esos rostros, ese agradecimiento de los maestros de tener armas con las cuales recurrir. Claro que sí. Para poder utilizarlo en sus centros educativos. Claro que sí. Y que este Proyecto Educativo Nacional en Gestación además espera contar con los maestros de todo el país, sin duda. Muchísimas gracias, doctora. Ha sido usted muy clara. No sé si hay algo más o lo que quisiera cerrar. No, yo quiero dar un saludo, un saludo muy cariñoso a todos los maestros del Perú. Decirles que tengo una gran esperanza, una gran expectativa en este proyecto nacional del Consejo Nacional de Educación porque creo que se está afrontando este desafío con muchísima responsabilidad. Muchas gracias. A usted, doctora Vega Sánchez. Ha sido un gusto tenerla en el programa. Con la doctora Vega Sánchez nos vamos a la pausa. Pausa breve. Pero venimos con más aquí en Pensar Educación rumbo al 2036. Gracias. 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 Seguimos en Pensar Educación rumbo al 2036. Ha sido muy interesante escuchar a la doctora Vega Sánchez. Ha dicho dos cosas que han parecido fundamentales. Primero, 0 a 2 años. La importancia de esa edad es central en términos de lo que ella decía sinapsis, las conexiones neuronales que se van estableciendo en el cerebro de los más pequeñitos. Y lo segundo es que no se puede trabajar salud sin educación y educación sin salud. Ambas cosas están absolutamente relacionadas. Ha sido de verdad un lujo tener a la doctora Sara María Vega Sánchez que nos ha dado sus aproximaciones en torno a este tema. Muy bien. Como ustedes saben, Pensar Educación es un programa que pretende no quedarse solamente en Lima, sino pretende llegar a todas las regiones del Perú. Y cada programa tenemos un bloque dedicado y pensado para las regiones de nuestro país. Y hoy vamos a hablar de ciencia e innovación en una feria que organiza el Concitec en Lima y en las regiones del país, que se llama Perú con ciencia. Es un intento del Concitec de intentar acercar la ciencia a los escolares, a niños y a niñas. Además, pensando en la brecha de género que se produce entre quienes se concentran en las matemáticas y en las ciencias. Hay muchos chicos y pocas chicas dedicadas al mundo de la ciencia en nuestro país. El bloque regional presenta este informe sobre escolares que pusieron a prueba la innovación en Perú con ciencia. La motivación de la escuela es importante para que los estudiantes desarrollen día a día sus actividades. Esto lo saben los escolares de distintas regiones del país que llegaron la semana pasada a Lima para participar de la feria Perú con ciencia, que organizó el Concitec. En Huancabelica, una larva y una hormiga resultaron ser los mejores ayudantes que pudo proveer la naturaleza para combatir la contaminación por tecnopor. El título de mi proyecto es Proyecto Cero, Sofoba Superwom y Selenopsis Gage. Trata sobre una larva y una hormiga. La larva se llama Sofoba Superwom y la hormiga se llama Selenopsis Gage. ¿Qué es la hormiga? Bueno, estos dos proyectos se unieron en uno solo. La problemática que todo el mundo tiene es, como decir, toda la contaminación del medio ambiente y todo eso. Lo más principal es el tecnopor, que no tiene una fecha de degradación. Así que nosotros hemos inventado o hemos planteado una solución para eso, que es la larva y la hormiga. La larva expulsa un líquido, ácido fórmico. Eso derrite, o decir, derrite hasta un 98%, lo reduce el tecnopor en un 98% y queda esta pequeñísima parte. Y entonces nosotros utilizamos el Sofoba para consumirlo total, desaparecerlo completamente el tecnopor. Para que la ciencia no sea ajena a los escolares que viven en las zonas rurales, es importante que los estudiantes investiguen en su entorno natural. Así lo reconoce Walter Velázquez, docente huancabelicano. Trabajar con estudiantes involucrando temas de ciencia y tecnología y ambiente es fundamental, porque no solamente se propicia la curiosidad, el descubrimiento, el amor a la naturaleza, la tecnología, sino algo bien importante, que se relacione en su formación como seres humanos. El aprendizaje no es tan rígido en la ciencia, o sea, nos debemos olvidar un poco que la ciencia es seria, la ciencia es rígida, la ciencia es encerrarse en un laboratorio y no salir, no ver la luz. No, ahora la ciencia es más de descubrir, más enfatizar la alegría, posiblemente celebrar no solamente los resultados, sino también los fracasos, potenciar un poco más a un estudiante que quiere intentar aprender algo, no importa los errores que tengan. Las innovaciones se dan en todo lugar. Por ejemplo, en Ucayali, el uso de una planta que solo crece en la zona motivó que los escolares del Centro Educativo Curimaná experimenten con ella y obtengan medicamentos naturales que ayuden a la población local. Nosotros estamos en una zona rural en donde no tenemos, digamos, un centro de salud o una posta y es por eso que nosotros como estudiantes buscamos dar un beneficio a toda la población haciendo derivados de una sola planta, como por decir, nuestra planta que es el curcuma longa más conocido en nuestra zona como azafrán o palillo o guisador. Nosotros hemos elaborado el repelente para así prevenir las enfermedades de la picadura de los mosquitos, tales como el dengue, el zika o el chikunguya, ya que nosotros somos muy propensos a tener ese tipo de enfermedades. También hemos elaborado los polvos en suspensión oral. ¿Para qué? Para así prevenir el cáncer y los problemas del corazón, los triglicéridos y la diabetes. Perú Conciencia, la Feria Científica del Perú, apunta cada año a ser el espacio para que la ciudadanía tenga mayor contacto con la ciencia y la tecnología. En esta sexta edición, participaron más de 30 instituciones expositoras, entre universidades, institutos públicos de investigación y empresas tecnológicas e innovadoras. Ahí está, dos experiencias de chicos en Huancabelica y en Pucallpa. En Huancabelica, con gusanos intentando que el tecnopor desaparezca, una idea que parece fantástica. Claro, hay que llevarlo a un nivel industrial, pero estos chicos se están introduciéndose en el mundo de la ciencia. Y luego, en Pucallpa, el uso de la zafrán o una planta similar para luchar con las enfermedades. Realmente, Perú Conciencia es un evento del CONCITEC que viene con todo y que va a ser en el futuro pieza clave para que los chicos se aproximen a la ciencia. Tengo más mensajes, mensajes que nos llegan de ustedes a través de Salgalú Televisión. Yasmín, hola, Ezea, dice, los estamos viendo desde Tacna. Un abrazo a todo Tacna. Espero que hagan un informe de cómo avanza la educación en mi región. Lo haremos, porque además Tacna y Moquegua lideran por lo general las evaluaciones sensales de educación. Saludos al Consejo Nacional de Educación y felicitaciones por tan valioso programa. Hace tiempo que necesitábamos un espacio así. Yasmín, gracias por escribirnos, gracias por los saludos. Este programa es posible porque ustedes están ahí con sus mensajes, con sus parabienes, con sus saludos. Ruth dice, qué bueno que den publicidad a lo que hacen los escolares y sobre todo de provincia. El Perú tiene talento. ¿Ha visto esos muchachos, Ruth, a ese par de chicos que estaban trabajando en la Feria Perú Conciencia? Por supuesto que hay mucho talento de jóvenes, de adolescentes en el interior de nuestro país. Muy bien, dejamos el bloque regional y nos vamos con nuestro bloque. Los consejeros opinan. Esta vez la doctora Fabiola León Velarde, consejera del Consejo Nacional de Educación, nos ha querido decir lo siguiente. ¿Qué es la enfermedad de los peruanos? ¿Qué es la enfermedad de los peruanos? Como hemos apreciado en este programa, una gran preocupación de todos los peruanos son las enfermedades que aquejan a nuestros niños de 0 a 5 años. Entre ellas, las enfermedades respiratorias, la diarrea, la desnutrición infantil y la anemia, siendo las más importantes y a las que debemos poner la mayor atención anemia de desnutrición infantil y diarrea y de estas, particularmente, anemia de desnutrición porque ellas condicionan el futuro desarrollo de nuestros niños. Pueden mermar tremendamente sus capacidades para ser los ciudadanos y ciudadanas que todos necesitamos para el Perú. Aun cuando la pobreza extrema es un factor muy condicionante de estas enfermedades, sabemos que estas enfermedades son multifactoriales, en particular las que tienen que ver con anemia, desnutrición y diarrea que están asociadas a un tema, por supuesto, del cuidado y la salud, de la educación de la madre, del entorno familiar, del cuidado en general de la comunidad. Y es por eso que desde el Consejo Nacional de Educación estamos muy preocupados en abordar este tema por un lado con un gran énfasis no solamente en la capital sino a nivel regional sino basados en la evidencia. Sabemos que particularmente para el Perú es un problema tal vez de mayor complejidad porque tenemos tres regiones costa, cierra y selva y en las tres regiones este problema debe ser abordado con diferentes connotaciones. Sabemos que en la selva tenemos el problema de enfermedades inflamatorias, parasitosis que tienen que ver también con el cuidado del entorno de la madre, de la comunidad. En la altura particularmente tenemos que estar muy seguros de si la medida o la corrección que estamos haciendo del valor porque las poblaciones de altura tienen una mayor concentración de glóbulos rojos es la correcta y en la costa tenemos otro tipo de problemas asociados bueno también por supuesto a los temas de agua de educación pero hay que abordarlo de la manera como corresponde por supuesto con los suplementos alimenticios que los programas nacionales suelen tratar pero adicionalmente tenemos que como decía estar informados con evidencia son adecuadamente absorbidos el manejo del hierro en estas poblaciones es el adecuado como ya bien se ha informado en el programa esto es multifactorial y es una tarea y una obligación y casi una orden para todos debemos bajar la anemia la desnutrición infantil y la diarrea en esta población que son el futuro de nuestro país ahí estaba la doctora Fabiola Leone Velarde presidenta del CONCITEC que ha sido muy clara en la importancia de los temas ligados con la salud y con la educación principalmente la lucha contra la anemia contra la desnutrición crónica contra la diarrea ha sido muy clara en esos términos muchas gracias a ella por supuesto por ser parte de este programa también desde el Consejo Nacional de Educación estamos llegando ya al final del programa esto ha sido Pensar Educación rumbo al 2036 en su quinta edición es el quinto programa muchas gracias a todos por escribirnos por ser parte del programa por sus saludos por sus comentarios recuerden siempre la dirección electrónica del fanpage del Consejo Nacional de Educación ahí está facebook.com slash Consejo Nacional de Educación y también no se olviden de la plataforma de Salgalú Televisión ahí está justamente en pantalla inversionenleinfancia.net es también otra web donde ustedes nos pueden seguir todos los martes a las 5 de a las 4 de la tarde a través de la plataforma de Salgalú Televisión antes de despedirnos quiero mencionar el próximo programa que será especial porque vamos a tener información del 13º Encuentro Nacional de Regiones que se va a producir entre el 22 y el 23 de noviembre en Lima con la participación de todo el sector de educación de todos los actores de las regiones de todas las regiones de nuestro país va a ser un programa diferente con una temática que tiene que ver con esta producción que se está trabajando de cara al Proyecto Educativo Nacional gracias a todos por habernos acompañado gracias por estar siempre con nosotros nos encontramos el próximo martes buenas tardes gracias por ver el video ¡Suscríbete!